Música Bueno, estamos en Mejorada, provincia de Toledo, estamos celebrando la fiesta de la soldadesca, se celebra en los carnavales, y concretamente el Domingo Gordo. Música La soldadesca se compone de un general, un teniente, un tambor, tamborilero, y doce alabarderos. Música Una vez que el grupo se ha formado, se hace la comitiva, y acompañados por el sacerdote y las autoridades municipales, pues se dirigen a la iglesia. Música Y ahí el protocolo un poco indica la forma en la que se distribuyen dentro de la iglesia, la posición que ocupa cada uno, y se asiste a la celebración ritual de la ceremonia de la misa. Música Primero lo hace lavanderado, y después va ofreciendo la bandera a cada uno de los alabarderos, y a cada uno de las personas que así lo desean dentro del grupo de asistentes a esta celebración. Música 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 Diez euros, diez euros, diez euros. Música 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 Música